La Gran Gel Puente, ubicada en la vereda Portugal del municipio de Lebrija, se convirtió en sede de la primera escuela ecológica Soya Ambiental, espacio de formación campesina basada en la metodología de aprender haciendo y centrada en el tema de reproducción vegetativa, con énfasis en plantas ornamentales y forestales, así como en el fomento de buenas prácticas agrícolas. Esta es una iniciativa bellísima, surgió de la solicitud de muchas mujeres de los grupos comunitarios, ellas estaban interesadas en aprender el tema de reproducción vegetativa. Ha sido una escuela metodológicamente diseñada en cuatro grandes módulos, uno mensual para promover que a las familias les sea posible ir cada mes, y la escuela ha sido basada en la metodología de aprender haciendo. Durante las jornadas académicas, jóvenes y adultos refuerzan sus conocimientos empíricos a través de charlas e interacción con el entorno, a fin de apropiar saberes en temas y prácticas relacionadas con la producción agrícola sostenible, el embellecimiento del paisaje y la conservación de los bosques. Pues para mí ha sido muy bueno porque han aprendido muchas cositas, han aprendido ahorita sobre los abonos, han aprendido sobre injertar, han aprendido a hacer codos en el jardín, han aprendido a sembrar las matas como hacemos un vivero. Hemos aprendido a injertar, injertar de aguacate, cacao, cítricos y otras cosas, hemos aprendido a hacer el abono. La formación de tipo comunitaria favorece el trabajo en red, alimenta la solidaridad e integración de las comunidades y potencializa sus conocimientos. Yo creo que lo importante es poderles fomentar a ellos esos conocimientos que ellos los tienen empíricos, pero volverlos que sean replicados por ellos mismos en sus comunidades. Los hallazgos y saberes campesinos se sistematizarán mediante publicación de la cartilla Soy Ambiental. Soy Ambiental y todos tenemos que aprontar un granito de arena para el medio ambiente porque no se podemos dejarlo así, sino llamo y le digo la atención a todos nosotros los seres humanos que no debemos sembrar árboles, que no debemos destruir. Cuidemos, conservemos y protegemos a nuestro medio ambiente. Cuidemos animales, cuidemos todas las maticas, no destruir, en vez de destruir, sembrar.